Ya no tengo tu cigarro en desayuno Y aprendí a echarlo de menos, te lo juro Ya no tengo tu mejilla y su deseo De sentirle a mi nariz su alma de hielo Ya no tengo aquel susurro que avivaba El fueguito de una voz avergonzada Ya no tengo la fruición de la mañana De rogarte que despegue de la cama Ya no tengo tu solcito en mi habitación Se ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repentino burlando a un tiempo lerdo Callejero va a tocar Tu azulgrana va a jugar Y eso no va a ser más que cooperar Con tu recuerdo Ya no existen esas pelis mentirosas Que solían dar lugar a nuestras cosas René mudo, inalterable Me rechaza como a un tipo indeseable Si no tengo esos ojitos que ostentaban Cielo eterno para aquella alma menguada Ni ese beso que pequeño me colmaba ¿Qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no tengo tu solcito en mi habitación Se ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repentino burlando a un tiempo lerdo Insoluble va a tocar Racing vuelve a hacerme mal Y eso no va a ser más que cooperar Con tu recuerdo No Solo tengo de aquel tren al paraíso Un furgón impenetrable sin sus puertas Y una sábana impermeable de granizo De una cama que solía ser caldera Ya no tengo aquella risa terapeuta Y este espanto Tenebroso no da tregua Me ha quedado Me ha quedado una existencia belicosa De una paz que hizo a mi vida Encantadora Ilusa ilusión de un corazón Que por desgracia Solo me da elegir Por vos O su eutanasia Ilusa ilusión De un corazón Que por desgracia Solo me da elegir Por vos O su eutanasia Ilusa ilusión Ilusa ilusión Ilusa ilusión Ilusa ilusión Ilusa ilusión Y no saímos Gracias por ver el video